Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy tenemos la guía de Twitch Esta encantadora personaje que lo que hace es tocar y mucho la moral Vamos a ir en este caso con Twitch Es un personaje que le hice ya una guía en su momento hace mucho, muchos años Pero bueno, voy a retomar todas las guías de personajes Y si, voy a rehacer todas las guías como tal Vale, así que obviamente dejad en los comentarios cual queréis que sea la siguiente guía a hacer Igualmente también he dejado una pequeña encuesta O voy dejando pequeñas encuestas en la sección de comunidad Para que me digáis vosotros cual queréis que sea el siguiente personaje He de entender entre, gente voy a hacer la guía de Gojo y la guía de Twitch Cual queréis que salga primera, me dijisteis Twitch, pues Twitch que va para allá Si no os gustan esos dos personajes, me comentáis otros Pero bueno gente, vamos a ir con Twitch Agente atacante y del bando, como vemos por aquí, de los franceses Tiene una habilidad llamada Drone de Nuestro Choque Un dron que dispara rayos láser de forma manual para destruir dispositivos de oponentes Es un personaje support, aunque obviamente también podemos utilizarlo como entry fragger Como punta de lanza, pero obviamente su función no es esa ¿Por qué? Porque su función es la de romper gracias a sus drones todos los dispositivos que puedas ¿Cómo va a hacer eso Caramelo? Como muchos ya sabéis, y si no lo sabéis lo explico, tiene dos drones Y cada drone puede tener un máximo de tres disparos Estos disparos se van recargando cada 30 segundos Pero siempre tendrán un máximo de 30 Al comenzar la ronda empezarás con un máximo, como ya he dicho, de tres En el momento que tú dispares uno de ellos, entrará esa cuenta atrás de 30 segundos Para que se pueda utilizar un tercer disparo Pero bueno, tendrás otros más Un gran cambio que viene a Twitch desde hace un tiempo es que obviamente si el drone prácticamente es igual al de uno normal Puede saltar, puede hacer exactamente lo que hace un drone normal Pero además en este caso, este drone aparte de disparar, lo que hace es tener un alcance infinito Es decir, que tú puedes disparar con este drone de Twitch a la distancia que quieras Porque no tiene alcance máximo Y en fin, dicho ya todo este resumen Vamos a explicar un poquito el personaje Empecemos con su equipamiento Vamos a ir directamente con su armamento Como veis, la arma principal tiene la F2 También tiene un rifle de precisión con un 417 Y también tiene una escopeta Gente, yo lo que uso de normal es la F2 ¿Por qué? Porque no me gustan los semiautomáticos Y porque las escopetas... A ver, ¿está guay? Sí, pero es mucho trolear Vale, igualmente vamos a ver qué es lo que utilizo en cada personaje Me han hecho en cada arma Y en este caso con la F2, como veis, tengo la mirolograficada Tengo el reductor de fogonazo Y tengo la puñadera vertical El tema del reductor de fogonazo, esto es a gustos colores En mi opinión, para mí, esto es lo que mejor me funciona También tenemos por aquí el 417 Que el 417, bueno, pues freno boca siempre, sí o sí Y la mira que os de la gana, empuñadura más de lo mismo Vale, la escopeta, láser 100% Porque la escopeta, o yo por lo menos, siempre he utilizado las escopetas desde la cadera Por lo que no te necesitas apuntar Y si no vas a apuntar, ponte un láser así Tienes la precisión disparando desde la cadera Empuñadura no tienes más Y la holográfica o la mira, para que te dé la gana Vale, como veis, de arma secundaria tenemos tanto la P9 como la Magnum, ¿vale? O el revólver, como queráis llamarlo En mi caso, siempre me ha gustado más el tema de armas con más balas A armas con muy poquito, o muy poquita munición Y mucho daño Y además, gente, soy horrible con la Magnum Por lo que la P9 y a tope ¿Cómo la tengo? Obviamente freno boca y láser siempre, ¿vale? Dispositivos tenemos tanto claymores como botes de humo De normal voy siempre con claymores Por el hecho de que, como he dicho al principio Somos un personaje support Tenemos que ayudar al equipo Aparte de obviamente dando información con drones Y rompiendo dispositivos con el drone de Twitch También tapando rotaciones O tapando que alguien nos pueda matar por la espalda Aunque obviamente también depende de para lo que se quiera usar Si puede usar el humo, perfectamente ¿Cuáles son los counters actualmente de Twitch? Los counters de Twitch son Tanto mute, tanto cosas electrificadas Si te acercas y te destruyen Como mozzi, ¿vale? Lo he dicho, tanto mute Bandit kite por el tema de electricidad Y en este caso mozzi ¿Por qué? Porque te puede hackear el drone Y luego utilizarlo contra ti Por lo que tenéis mucho cuidado con esto Ahora bien, contra que vas tú muy muy bien Obviamente cuenta todo aquello que se pueda romper De manera natural Como por ejemplo, cámaras de Valkyria Baterias de Bandit De Bandit Baterias de Bandit ADS de Jaegers Puedes romper los Capcam Puedes romper los Mutos Obviamente También puedes romperlos Los drones de eco también puedes Las miras puedes abrirlas Los Lesions Las celas Los maestros Puedes hacer prácticamente de todo Aunque obviamente el maestro No puedes romperlo de manera normal Sino tendría que estar abierto Y tendrías que pegarle ¿Vale? Caes más de lo mismo Es decir Prácticamente rompes todo Aquello que se rompería de un disparo Por lo que si puedes romperlo de un disparo Puedes romperlo con el drone de Twitch Y ahora gente Os voy a decir un pequeño gran consejo Que esto prácticamente Si no se sigue este consejo Al final no te sirve absolutamente de nada ¿Vale? Es el tema de que el drone de Twitch Es muy muy importante Entonces tienes que hacer Es no suicidarlo ¿De qué manera? No puedes ir directamente Con el drone de Twitch A buscar información Así porque si ¿Vale? Igual que haces con el tema Del drone normal ¿Vale? Que buscas un poquito de información Tienes que hacer lo mismo Con el drone de Twitch ¿Vale? No puedes matarlo ¿Vale? Vamos a decirlo así Por si tu YouTube le da Por cancelar X palabras Pero bueno Vamos a hacer este pequeño ejemplo Solamente voy a hacer esta fase de preparación Fase de acción con el drone de Twitch Y ahora veremos Vamos a salir nosotros por la zona Corre Uy, no me deja cambiarlo Perfecto, no me deja cambiarlo Maravillosa jugada Ah, vale Que estaba en el chat escribiendo Perfecto Vale Por suerte hemos estado Prácticamente por aquí Vamos a tirar los drones Pero primero vamos a ir con el drone Con el drone normal Vamos a ir Voy a tirarlo justamente por aquí De hecho vamos a hacer una cosita Un consejito Es que puedes tener Puedes hacer un pequeño combo Un pequeño dúo Vale, teniendo los dos drones Vale, ahora mismo con el nuestro Vale, tenemos este aquí Acabamos de ver esa trampita Por lo que de primeras Este por aquí Este saltamos Vamos a ir con el nuestro ¿Qué más hay por aquí? De momento nada Vamos a ver Que es lo que hay Con la zona de Twitch ¿Veis? Primero lo que vamos a ir haciendo es Ahí está Con información de drone Vale Y luego ya con información Vale, tenemos ahí este drone de eco Vale, ahora que está la Twitch distraída Vamos directamente hacia acá Vale, hemos rotido ya ese drone de eco Bastante importante Ya tenemos este por aquí Vamos a buscar el segundo drone de eco Vale, ¿Dónde estás, amigo? Vamos a marcar este con pin amarillo Tiene que estar colocado Vale, este va a ser más complicado Vamos a ver cómo está el pasillo Para entrar nosotros con el drone Vale, pasillo limpio Vale, mucho ojito Toca, 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 toca Vamos a dar información a mi compi Vale Un segundito, un segundito Vamos a dar información Vamos a rotir ese eco Vale Vamos a ver si hay información En alguna de amarillas No hay nadie Ese justamente ha sido desde ¿Dónde? Mmm, toca sante Vale En este caso habríamos hecho ya la función Por lo que Voy a dejaros con nuevos ejemplos De utilización del drone de Twitch Y partida tal y cual Cosa Caramelo ¿Se puede matar con el drone de Twitch? Como tal Sí, se puede matar Solo que cada impacto Cada electrocutazo Como queréis llamarlo Quita 5 de vida ¿Vale? Así que bueno Eso lo tenemos por ahí en cuenta Pero bueno, gente Desde Jack Mi gente agradecería un buen retito De 5000 likes Para más vititos Como estos Y en fin Suscríbete si aún no lo estás Y obviamente comenta abajo En la descripción Bueno, en la descripción no, perdón En la caja de comentarios Caramelo buena guía Caramelo para cuando la guía de tal Caramelo me gusta la guía En fin Quiero que me comentéis Mucho, mucho, mucho En las guías Porque así se posiciona mucho mejor Ya gana más gente Y la gente aprende de cómo utilizar Bien los personajes En fin No me enrollo Ahora sí que sí Os dejo con estos ejemplos En partida Un placer Hasta la próxima Adiós Algo muy guay Que tenemos con Twitch Es que en la fase de preparación Tenemos un drone normal Y luego en la fase de acción Tenemos dos drones de Twitch Por lo que sí Es un personaje que tiene Tres drones como tal ¿Vale? Una información que sería El drone normal Y luego los otros dos Que serían los de Twitch Que obviamente son de información Y tal ¿Vale? Muy bien Vamos a ver qué es lo que Podemos hacer por aquí ¿Vale? Obviamente estas cámaras De momento no podemos romperlas Están arriba de todo Si lo hemos visto Vamos a guardar el drone ¿Vale? El drone normal es importante Pero es que el de Twitch Aún más ¿Vale? Por lo que Vamos primero a utilizar Por calle Está bien Total Están arriba Vamos a intentar romper Tanto los bandits E intentaremos romper Los... ¿Cómo se llama esto? Lo de Thunderbird ¿Vale? Y lo de Thor ¿Vale? Mucho hito aquí con las Spawn Kill Vale Vamos a ir directamente Para acá ¿Vale? Habré llegado arriba Perfectamente Vale Vamos a ver qué es lo que hay Por aquí Mucho hito antes de entrar Vale Tenemos a mi counter Que es mute Vamos buscando ya dispositivos Creo que tenemos que hacer Primeras Vale El mute va a estar aquí Vale Mucho hito por aquí ¿Qué habrá puesto en los cacharros? Vale Tenemos aquí a este manolete Vale Nos hemos colado Como hemos podido Amigo El otro objetivo principal Ahora mismo Es romper ese mute ¿Vale? Voy a esperar a que pase alguien por aquí Que lo tenemos justamente a la derecha No sé si nos ha visto Vamos a ir mientras Como está ahí el tío esperando Voy a ir mientras con otro drone ¿Vale? Ya que sí Vamos a hacer una cosita por aquí Vale Si me rompe No pasa absolutamente nada Ahora sí que sí Vamos con el siguiente Ahí está esto Vale Un mute roto Vale Hemos roto ya El mute que necesitábamos romper Está bastante Bastante bien Ellos ya Los nuestros ya pueden entrar por aquí ¿Vale? Sería bastante buena Nuestra función ya la estamos haciendo bastante bien Vamos a ver si podemos ir para este lateral Vale Hay alguien por aquí ¿Hay zorro o algo? Pues está No estoy buscando dispositivo ¿Vale gente? Ya que esa es mi principal función ¿Vale? Mucho ojito Seguramente me vaya a romper Vale Me escondo un poquito Vale Marcamos Aquí nos va a poder hacer mucho más ¿Vale gente? Upa Hice más Se lo lleva Vale Pues esto está Jodido jodido Bueno Vamos a ver que podemos hacer Está bastante jodido Porque bueno Aunque hayamos hecho nosotros nuestra función Esta ronda Tal lo sé Pero bueno Para que nosotros vea un poquito la función de él ¿Vale? Uno fuera Vale Somos uno para cuatro ¿Se puede hacer? No lo creo No pudo ser gente No pudo ser Matamos a uno Eran cuatro Me humillaron Si, si son gente Si son Pero bueno En este caso vamos a ver que tal Estamos en el mapita de club Vamos a ver información De momento no sabemos donde estamos Están preparando O sea donde están perdón Están preparando la zona de Eso de grabaciones Vale Hay gente ya Bueno Hay gente mirando cámaras Porque han muerto un poquito Nos han matado a sus compañeros ¿Vale? Vale Son un equipo A saber No, no son un equipo Vale Nuestro en abajo Pues están arriba en tuyo ¿No? Vamos a intuir que sí Vale Lo dicho Nuestra función es la de romper dispositivos Lo más rápido que podamos Y pues a ser posible Sin tardar demasiado tiempo ¿Vale? Vale Este va a pegar un ruseito Que vaya tranquilamente y tal Vale El caso No sé si están arriba o abajo Vamos a ver un segundillo Vale Vamos a decirle que están arriba Tírenme ya esto desde aquí Aquí nos hace falta Un poco más cubierto Porque esto está reforzado y tal Vale Justamente tenemos aquí un tío One engine Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a desbaitearlo Uh Mira la trampita Vale Una trampa de caja en fuera Otra fuera Y este tercer drone Vale Vamos a hacer una cosita Ahora sí que sí Vale Es un engine Yo sé Me voy a poner un poquito nervioso Al compi este Opa Pues espérate que se lo están chifrando Vamos a quitar este Para que el tío no se cure Opa Pues se complicó Papita Vale Vamos a hacer una cosa Como ese tío está aquí Just wait Ok Vamos a venir solo desde la ventana Amigo Quiero subirte Gracias Just wait Voy a soldear la ventana directamente Un chiquito con este lateral Vale Quita Vale Lo otro tiene que estar en la otra posición Tiene que estar en esta Cubrimos Perdón Recargamos ahora que Vale Vamos a esperar que Dispara él ¿Has disparado él? ¿Verdad? Sí Hemos roto la trampa de Thor Un chiquito al wallband De que no pueda hacer el compi Es Thor Hombre La Climor ya que la ponemos Hay dos igualmente Hay uno aquí Opa No Te has quedado fuera perro Te has quedado por él Vale Vámonos Tiene que jugar agresivo gente Si no esto se me complicaba Porque tiene que ir fuera de la ventana Muy buena gente Muy bien Buena utilización de personaje De dispositivo Bastante bien Y de despedida Una suscripción La verdad es que No será nada más mi gente Un placer Nos vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil